Yo me voy, baila loma, yo me voy Yo me voy, baila loma, yo me voy Es tan difícil comprender que ya tú no estarás aquí Que aquel amor que yo sembré no floreció en ti como en mí Jamás pensé que iba a pasar, creí ser todo para ti Pero parece que tu amor ya no me pertenece a mí Y hoy tú te vas, y hoy tú te vas Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir Pues sin tu amor, ya no sabré cómo vivir Te di completo el corazón, solo vivía para ti Pero jamás pude lograr que te enamoraras de mí Y aquel amor que yo esperé, nunca lo pude conseguir Y ahora me dices que te vas, sin importarte ni sufrir Y hoy tú te vas, y hoy tú te vas Si tú te vas, ¿quién llenará mi corazón? Si tú te vas, ¿quién dará vida a mi ilusión? Si tú te vas, ya no hay camino que seguir Pues sin tu amor, ya no sabré cómo vivir Te vas, ya no hay razón para vivir Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú te alejas de mí, siento que llega a vivir Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Eres mi mundo y por ti Eres mi mundo y por ti Yo siento un amor profundo Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Todo lo que con el tiempo construí Si tú te vas, se derrupe en un segundo Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Que no te alejes, te estoy pidiendo Porque yo quiero seguir viviendo Agua Agua Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Es tan difícil comprender Que tú no sientas por mí lo que yo siento por ti Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú no estás ¿Quién dará vida a mi ilusión? ¿Quién llenará mi corazón? Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú no estás Yo me muero Sabes que eso es así Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti Si tú no estás ¿Quién dará vida a mi ilusión? ¿Quién llenará mi corazón? Te vas, ya no hay razón para vivir Mi mundo morirá sin ti La vida se hace difícil Pero adelante voy a seguir Domingo Quiñones Buenas noches Aplausos señores, aplausos Baila Loma, yo me voy Yo me voy Baila Loma, yo me voy